El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha hecho eco de la agresión sufrida por dos guardias civiles al grito de aquí mandamos los árabes. Tal y como informamos este domingo en Alta Voz de Sucesos, la agresión se produjo en la localidad castellonense de Peñíscola. Fue el pasado fin de semana, según informa La Razón, cuando dos agentes de la Guardia Civil fueron acorralados cuando se encontraban fuera de servicio. Tomando algo en la discoteca Ivano de Peñíscola, después de haber sido reconocidos como miembros del cuerpo de la Benemérita. En el interior de la discoteca, un grupo de cinco personas, de diversas nacionalidades, pero principalmente marroquíes, acosaron a los agentes. Al cerrar el local y estos salir del mismo, los guardias civiles fueron agredidos al grito de aquí mandamos los árabes, asegurando que la Guardia Civil ahí no pintaba nada. Desde Vox denuncian la invasión de criminales promovida por el gobierno de Pedro Sánchez y por el Partido Popular. Nuestros guardias y policías a merced de los criminales que gritan aquí mandamos los árabes. Y el gobierno, silencio. Y el PP, silencio. Como si no existiera esta invasión de criminales que ellos promueven para cumplir con su agenda. Pues a nosotros nos van a oír, ha escrito Santiago Abascal en Twitter. ¡Gracias!